¡Aplausos! 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 Y ella me dijo así Puerto Montt, Puerto Montt Trae bien de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sobre la frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt La, 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 la La, 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 la Bajo el cielo azul De Puerto Montt Espectacular Los Siracundos Los Siracundos